En el día de la fecha se va a realizar la audiencia de control de detención y formalización. Estamos esperando el horario de la misma. La misma se tiene que realizar antes de las 18 horas, porque se cumple en ese horario el plazo que establece el código de procedimiento de 72 horas. En horas de la mañana también se ha solicitado que se realice la pericia psicológica que establece el artículo 130 del código para determinar la imputabilidad de la persona. ¿Cómo fue el caso? ¿Ya se pudo reconstruir los hechos? Sí, hasta el momento lo que tenemos es que esta persona de origen venezolano se encontraba cuidando una propiedad en el departamento Sarmiento, más en la localidad Mediagua, y en la misma se encontraban tres niños, los cuales uno de los niños es el hijo del propietario, dándole de comer a unos animales, y todavía desconocemos cuál fue el motivo de esta persona en las inmediaciones del lugar. Trató de, bueno, agredió a dos de ellos y al tercer niño que se encontraba, pudo darse a la fuga y pedir auxilio a gente que se encontraba en las cercanías, motivo por el cual, y debido a los gritos de los chicos, esta persona se dio a la fuga, la que posteriormente, aproximadamente a las 18 horas, fue detenida por personal policial. Bueno, en este momento se encuentra todavía detenido, ¿qué es lo que también además procede fuera del juicio que se va a hacer esta tarde? Sí, esta persona, o sea, estuvo a disposición de la UFI hasta el día sábado, a primeras horas de la mañana, ahí se lo puso a disposición de la jueza de garantía en turno. Yo entiendo que el mismo se encuentra en calidad de detenido y está internado en el hospital Marcial Quiroga. Lo que se le va a solicitar en la audiencia de formalización, siempre y cuando se está haciendo el examen, si esta persona es imputable o inimputable, se le va a solicitar la formalización de la investigación penal preparatoria. El delito que se le va a imputar es el de homicidio simple en grado de tentativa y el cual tiene una pena de 4 años y 4 meses de prisión a 12 años y medio de prisión. ¿Cuándo se van a conocer los resultados para saber si esta persona es inimputable o no? Y tienen que estar los resultados antes de la audiencia de formalización. Bien, entonces esta tarde también se van a conocer esos datos. Sí, 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 antes de la audiencia se tienen que tener los datos porque es un requisito que pide el código de procedimiento de la provincia de San Juan que para realizar este tipo de audiencias por el delito que se le enrostra a esta persona, sí o sí tiene que tener el examen mental realizado.